También, como lo hemos estado haciendo en videos anteriores, es medir algunas líneas de Clock y Reset en el PCI Express de 16x lado B, donde es el V11, Pex Wake, el último pin de esta área, punta positiva en chasis y punta negativa en el pin V11, donde tenemos 120 milivolts. Acá hay algo extraño chicos. Antes de comenzar este video, el mensaje de nuestro sponsor. Si necesitas activar tu Windows, te recomiendo GVG Mall, que es una tienda online para compras de licencias Microsoft, así como Windows y Office. Solo tienes que ingresar a su sitio web, buscar y seleccionar el producto que necesitas activar, hacer clic en Comprar Ahora. Si no estás registrado, es muy simple. Puedes hacerlo con tu cuenta Facebook o Google. ¿Necesitas un cariño? Ingresar código KING, clic en Solicitar para un 30% de descuentos. Tu licencia de Windows 10 Pro por 13,57 dólares. Y si chicos, es totalmente actualizable a Windows 11, así que procede con el pago. En nuestro perfil estarán todas nuestras compras realizadas. La copias y nos vamos al apartado de Activar Windows. Cambiar la clave de producto, pegamos y activamos. Y listo mi gente, ya tenemos nuestro Windows 10 Pro activado y original. Link en la descripción. Chicos, le estoy metiendo mano a algunas tarjetas gráficas para ver si es posible regresarlas desde el Reino del Cilicio. Esas que no entregan señal de video. Y me he encontrado con un inconveniente bien peculiar, ya recurrente y de muy fácil solución. Por lo general, se han presentado en las últimas series que ha sacado tanto Nvidia y como AMD. Y si tienes una de estas que no entrega señal de video, ojitos, podría ser este la solución. Acompáñenme en esta aventura. Hola mi gente, sean todos muy bienvenidos a un video más en el canal. Desde mi humilde cuchitril, con todo mi cariño para todos ustedes. En el video de hoy meteremos mano a esta RTX 3060 Ti de la asambladora Asus. Del cual no está siendo detectada por la motherboard y por ende no entrega video. Ya hemos visto en el canal gráficas con problemas similares. Donde por culpa de una subfuente caída, etapas no arrancan con normalidad. Ocasionando estos problemas. No signal. Y revisando esta GPU, aún se encuentra con su sello de seguridad inmaculado. Eso es bueno, ya que aún nadie le ha intervenido. Si les contara chicos, uff. He visto algunas que comienzan realizando reflow casero. Dejando un verdadero desastre. Dan medicamentos sin conocer el síntoma. Sepultando aún más estos trastes. Así que como siempre lo hacemos. A tomar medidas. Con un multímetro. En la escala de semiconductores. En el símbolo del diodo. Punta positiva en chasis. Y con la punta negativa. Cuidamos cualquiera de los tres primeros pines. Ya que son un común. Por donde ingresan 12V. Este nos entrega 490 milivolts. Perfecto. No se encuentra en corto ni abierto. Ahora, el octavo pin. Donde ingresan los 3,3 volts. Donde tenemos 473 milivolts. Perfecto. No en corto ni abierto. Ahora, la entrada auxiliar. Donde ingresan también 12 volts. Directo desde su fuente de alimentación. Acá tenemos la pestaña de seguridad. Después, la línea que sigue son negativas. Y los tres últimos son de polaridad positiva de 12 volts. Donde tenemos 412 milivolts. Perfecto. No en corto ni abierto. Todo bien en entrada de voltaje. También, como lo hemos estado haciendo en videos anteriores. En medir algunas líneas de clock y reset. En el PSI Express de 16X lado B. Donde es el B11. Pex Wake. El último pin de esta área. Punta positiva en chasis. Y punta negativa en el pin B11. Donde tenemos 120 milivolts. Acá hay algo extraño chicos. Me he encontrado con medidas que comprenden desde los 400 hasta los 800 milivolts aproximadamente. Así que, tenemos un sospechoso. Ok. Después sería el pin B13. Que sería su clock positivo. Donde nos entrega una medida de 836 milivolts. Ahora a su pareja. Su pin B14. Que sería su clock negativo. Donde nos marca prácticamente lo mismo que en el punto anterior. 836 milivolts aproximadamente. ¿Se fijan? Es una caída de tensión alta. Así que está correcto. Lo bueno que estos pines de datos no están en corto. Ya que por lo general, si alguno de estos estuviese en corto o abierto. Uff. Muerte cerebral. Chao chao GPU. Fuiste bueno. Solo tocaría reemplazar el chip GPU. Ya que estos pines de clock realizan la función de sincronización con el bus de datos. Pero volviendo al punto B11. Ese Pex Wake o Reset. Lo encuentro bajo en su valor. Comparando con otra GPU. Una RTX 3070. Del cual le metieron mano. Su reflow casero. Miren ese adhesivo. Ya derretido. Toca ver si con un revalid resolvemos. Pero en otro video o directo. Por ahora. Enfoquémosnos a la medición de B11. Realizando la misma medida. Tenemos 468 milivolts. Este lo veo con un valor más aceptable. No como el anterior. Que nos midió 120 milivolts. Ok. Si montamos esta en el tarjeto para pruebas. Y encendemos este. El buzzer de alerta indica que no detecta GPU. Además queda con la indicación de error de VGA en motherboard. No detecta la GPU. Ok. Que ingrese al pabellón. Para ver que podemos hacer a este paciente. Chicos. Algo muy importante de tenerlo en cuenta. Antes de desarmar una GPU. Para realizar su mantención. O sea. Cambio de pasta térmica. Thermal pad. O reparación. Nunca se debe abrir a lo largo. Siempre a lo ancho. Y comenzando desde el centro. Donde se ubica su chip GPU. Realizar fuerza de forma suave. Separando su bloque del PCB. Así como abriendo un libro. De ese modo. El PCB no se pandeará. Provocando frisaduras en soldadura de chip GPU. O módulos VRAM. Ocasionando daños serios a nuestra preciosa. Ojo con eso. Y ya con nuestro PCB en la sala de cirugía. Necesitamos realizar algunas medidas. Para ver si todo está en orden. Con todos los voltajes de sus fuentes correctos. Para eso. Necesitamos una fuente de alimentación. Que entregue los voltajes primarios. Esos 12V. Que ingresarán por el conector PCI Express de 8 pines. También el motor de partida. Yo utilizo un tester para fuente de alimentación. Donde entregará alguna que otra información en su pantalla. Aunque también se puede puentear el cable verde del conector de 24 pines. El del power off. Con algún negativo para darle arranque. Además un recent de minería. De modo suministrar los 12V. A los primeros 3 pines del lado A. Y segundo y tercero del lado B. También esos 3,3V que ingresarán en el octavo pin. Ya con eso. Estamos listos. A conectar todo esto a nuestro PCB. Y así quedó. Ojo. Esto lo hago para los amigos suscriptores. Que siempre me consultan. Cómo realizar esas pruebas. Y cómo se mide las subfuentes. Aunque tengo varios videos mostrando al detalle de cómo proceder. Nunca está de más volverlo a repetir. La idea de todo esto. Es revisar si todas estas bobinas. Esos cubitos grises. Están en funcionamiento. Que se encuentren oscilando. O como bypass. De entrada de voltaje. En el conector de 12V. Luego a su fusible. El primer voltaje de subfuente que debemos de tener sí o sí. Es de 5V. Luego los 1,8V. Luego un V que es PEX. Y como último. El voltaje para las VRAM y V-Core. Ya con todas las subfuentes correctas. Debería de comenzar a tomar temperatura en el chip GPU. Si todo está correcto. Y aún así. Y no es detectada la GPU en el PC. Ya tocaría realizar un revalent. Pero antes de descartar metida de mano en BIOS. Bueno. Pasando a las medidas que realizo. Siempre utilizo un osciloscopio. Solo para ver que las etapas Bus Converter. Estén trabajando. Por lo general. Cuando realizo algún cambio de MOSFET. O Dr. MOS. De modo visualizar la curva que se genera. Y desde esa página china online. Encontré un pequeño instrumento. Y así viene. Todo bien empacado. Bien protegido. Sellado. Con su bolsito para el transporte. Es un osciloscopio Pocket. Que me servirá para todas estas aplicaciones. En mis reparaciones. Es de la marca EFENIRSI. Modelo 1C15. Con todos sus accesorios y artilugios. Según el fabricante. Posee un ancho de banda de 110 MHz. Con una tasa de muestreo de 500 MHz. Aunque eso habría que verlo. Pero lo que me gusta. Es que es portátil. Con una batería de respaldo. Aunque es solo de un canal. Y no posee múltiples funciones. El precio. Y para esto. Fines de reparaciones. Es más que suficiente. Para quienes comiencen en este mundillo. Viene con su sonda de caimán. De 50 centímetros aproximadamente. A conector BNC. Su cable USB a micro USB. De un metro aproximadamente. Para carga del dispositivo. Su cargador multivoltaje. Con salida a 5 volt y 1 amper. Su sonda de 1 metro aprox. Con terminal BNC. Con multiplicador de 1 a 10. Para medidas de 40 hasta 400 volts. Su tenaza de negativo. Y punta de gancho removible. Perfecto. Y como último chicos. Nuestro mini pocket oxiloscopio portátil de un canal. Con su protector de goma color azul. Este pequeño instrumento. Tiene un costo de 61 dólares aproximadamente. Free shipping a Chile. Pero antes de ponerlo a prueba. Calibremos nuestras ondas. Este posee una salida de señal de onda cuadrada. Para realizar este ajuste. Y por medio de este preset. Ajustamos su convergencia. Y ya quedó. Cuadrada. Lista para usarse. Lo bueno de todo. Es muy simple de utilizar. Posee un menú de teclas. Para setting manual o auto. Ajustar parámetros. Como división por tiempo. Voltaje. Acople a C y CD. Salvar con un screenshot de alguna señal. Aunque no es posible transferirlo. Solo visualizar. También selección de información. Como voltaje RMS. Pick to pick. Frecuencia. Máximo. Mínimo. Etcétera. Entre otras funciones básicas. Dejaré los links en la descripción. Por si a alguien le interesa. Ok. Encendamos la fuente de alimentación. Ya con un disipador de 21.3 sobre el chip GPU. Para temperatura. Y pongámoslo a prueba. En esta primera bobina. Indica voltaje continuo. 12 volt. En estas bobinas que creo que son para VRM. Tenemos oscilación a 300 kHz. Con un voltaje RMS de 3.1 volt. Perfecto. El de al lado también. El que sigue también. Misma medida. Y todos los de esta corrida. Se encuentran oscilando. Trabajando perfecto. Este es de V-Core. Voltaje para GPU. Bien. En esta bobina de acá. También se encuentra oscilando. Con 3.6 volts. RMS. A una frecuencia de 434 kHz. Perfecto. En esta área de acá. En estas dos bobinas. Tenemos oscilación. Con un voltaje de 4.17 volts. RMS. Con una frecuencia de trabajo de 300 kHz. En esta de acá también. Oscilando. Con un voltaje de 6.5 volts. RMS. Y una frecuencia de 1.23 MHz. Y en su otro extremo. Tenemos 4.7 volts. Continua. Donde sería el primer voltaje. Que debemos de tener. En un PCB de este tipo. El que alimenta. A la gran mayoría de controladores. PWM. Etcétera. Y como último. Este de acá. También oscilando. Con un voltaje de 2 volts. RMS. No mostrando frecuencia. Y su otro extremo. Indica un voltaje de 1.64 volts. Continuo. Aprox. Ok. Tenemos todos los voltajes arriba. Todo correcto. Nada caído. O en corto. Pero lo que me llamó la atención. Fue esa medida inicial. De V11. En Pex Wake. Donde presentaba un valor bajo. En semiconductor. Ese de 120 milivolts. Así que revisando el detalle. La pista con el microscopio. Para ver a donde lleva. Si algún componente en corto. O al chip GPU. Que sería ya muerte cerebral. Pero. Afortunadamente. Esta conectaba directo. A una comporta lógica. Revisando la nomenclatura de esta. Es una compuerta AN. Del cual el V11. Ingresa directo al pin 2 de esta. Y según la tabla de verdad. En la única condición. Que este. Que entregue un 1 lógico. En su salida. Es presentando en ambas entradas. Un 1 lógico. Así que tomando medidas. Me encuentro que. Tanto el pin 2. Como el pin 1. En esta comporta lógica. Comparten la misma entrada. Es como un buffer. Un yes. Si hay un 1 lógico. En su entrada. Tendremos un 1 lógico. En su salida. Así que solo tendríamos. Que reemplazar. Este componente. Para comprobar. Ya que se encuentra. Bajo sospecha. Comencemos quitando. El componente en cuestión. Como siempre lo hacemos. Con algo de flux. Y con la pistola de calor. A unos 350 grados celsius. En algunos segundos. Se voló. Ya luego. Con el cautín. Aplicamos soldadura con plomo. En sus terminales. Para revitalizar los pads. De modo el sustituto. Se monte más rápido. Desde un PCB para DWS. De esa RTX 3070. Donde el pin de clock negativo. B14. Estaba en cortocircuito. ¿Recuerdan? Si no viste ese video. Te dejaré una etiqueta. De esa PCB. Ubiqué algunas puertas lógicas. Que necesitamos. Y ya saben el resto. La desoldé. Y la monté. En el PCB receptor. En la RTX 3060 Ti. Ya soldada. Su limpieza. Con alcohol isopropílico. Y lo sé. La base plástica. De ese capacitor electrolítico. Quedó algo derretido. Cosas que pasan. Ustedes ya saben. Se reparan GPU. Como queden. Ok. Y al medir nuevamente. El pin B11. Pex Wake. Excelente. Ya posee una lectura. Más normal. 608 milivolts. En vez de esos 120 milivolts. Que teníamos desde un principio. Ahora. A su prueba final. Su pasta térmica. De la buena. Ensamblemos todo. Su pedazo de desipador. Junto con todo lo demás. Montémoslo. En el tarrito de pruebas. Demos power. Ok. Ok. El buzzer indica que detectó el GPU. Vamos bien. Vamos bien. Miren ese led verde. Indica post de videos. Y. Perfecto chicos. Perfecto. Ya la tenemos entregando video. A realizar pruebas. Comenzando con el test de MATS 2.0. Donde. Pasó sin problemas. No encontrando ningún error de comunicación. Entre módulos VRAM. A su GPU. Y obviamente. Ya con su driver cargados. Verificando conexión de PCI Express 16X. Me indica todo correcto. A 16X y a 4.0. Y como último. Su benchmark. Con superposition. En 8K. Consumiendo prácticamente 6 GB. En VRAM. Con frecuencias correctas. 7000 MHz. En memoria VRAM. Y. 1815 MHz. En GPU. Al 100%. Aunque va a unos 31 fotos por segundo. Chicos. Ese no choca. Así que. No le pidan más. De lo que puede dar. Jejeje. Bueno mi gente. Logramos nuevamente darle vida. A una caída en combate. Y en realidad. A dos. Esta fue la segunda. Que logré recuperar. En el mismo día. Y con el mismo síntoma. La primera. Fue una RTX 3070 Dual. La que llegó. Porque no entregaba señal de video. De hecho. Ya había sacado una comporta lógica. De más arriba. Horas atrás. Desde el PCB para scrap. Para recuperarla del mismo problema. Dos al hilo. Misma solución. Pero. En la medida de PEX 11. PEX Wake. Esta marcaba abierto. Así que. Reemplacé. Y coronamos. Me causó curiosidad. Y quise compartirlo. Con todos ustedes. Yo. Agradecer una vez más. A todos ustedes. Por su grata compañía. De todo corazón. Si te gusta este tipo de material. Ya sabes que hacer. Apóyame con tu like. Y suscríbete al canal. Para estar atentos. A más contenido. Esto sería todo por ahora. Se viene en Grandes Cosas. Se me cuidan. Y recuerden. Que esto. Lo vieron. En el canal. Del Kicks. Hasta la próxima. Chao chao chicos. Chao. 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 Gracias por ver el video.